Tengo una idea aproximada, no soy muy bueno manejando el dinero. Planifico mis finanzas. Tengo un tope. Yo sí sé porque yo diariamente apunto todos mis gastos. Organizar los gastos no, es lo que vaya saliendo en el día a día. O sea, hago la lista por semana de cuánto me gasto. Tengo mensual lo que gasto y ya sé lo que puedo gastar y lo que puedo ahorrar. No, uno siempre es dependiendo de lo que tenga uno va haciendo. Sí, usualmente el presupuesto es lo que me voy a gastar antes de recibir mi dinero. Una idea aproximada. Lo aprendí de mis papás, gran parte. El resto lo adquirí con el pasar del tiempo en el trabajo en el que estaba. Familiar, la familia siempre le indica a uno cuáles son los gastos más importantes. Mi familia y luego los estudios. Tengo en mi casa, mis papás hace todo y va aprendiendo como el día a día, la vida.